Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a este canal, hoy es 16 de septiembre, vamos a tener amigos la oportunidad de presenciar lo que es este desfile en presencia, en persona, cara a cara, así que amigos, acompáñenme a esta aventura Los pisos del edificio y normalmente el desfile empieza aproximadamente entre las 11 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la marina! ¡Arriba la marina! ¡Arriba la marina! ¡Vamos más acá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rosario! ¡Gracias, Rosario! ¡Gracias! 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 Así es como termina lo que es esta festividad, este desfile del 16 de septiembre. Mucha gente, mucha movilización, muy padre, la verdad, muy bonito evento. Nunca había tenido la oportunidad de presenciar este desfile, o sea, presenciaba el de mi ciudad, pero nunca en lo que es aquí en el CDMX, la verdad, es una experiencia que vale la pena vivir, es un sentimiento muy diferente, o sea, presenciarlo desde la tele a presenciarlo aquí. Espero que les haya gustado este pequeño fragmento, pues, de lo que fue el desfile. No, ya no nos movimos a lo que es el Zócalo, porque, pues, la verdad, sí estaba muy lleno, mucha gente llegó desde las 2, 3 de la mañana a partir de su lugar, pero teníamos la oportunidad de que, como nuestro hotel estaba sobre la principal, donde iba a pasar lo que es el desfile, así que, pues, nada, ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo, escriban algún comentario, y, pues, nada, nos vemos en una próxima aventura. Adiós.